como esta gente de youtube estamos aquí con este nuevo vídeo para mi canal mi primera vez va a ser jugando flipfire así que espero que les guste denle like comenten y suscríbanse por favor subiré más vídeos sobre flipfire y otros juegos interesantes con ustedes en nuevo fernando y cuídense y disfruten de esta partida ah 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 Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Y meta. Uways. Eso no me lo esperaba. Ya maté dos. Y... Y... ¡Gracias! 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 ¡Wow! Modo clásico, qué desgracia, no sé cómo será esto Pero Muy interesante, amigos míos Todo lo que has sufrido